Música Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí nuevamente en el proceso de matrículas 2017 de la Universidad del Bio Bio y vamos a continuar conociendo algunas de las historias de los estudiantes que vinieron aquí a la sede Chillán a decir Yo Soy UVB. Música ¿Qué carrera vas a entrar a estudiar aquí en la universidad? Ingeniería en Recursos Naturales Pedagogía en Educación Física Pedagogía en Básica Pedagogía en Inglés Pedagogía en Ciencias Naturales Ingeniería Civil en Informática Psicología Pedagogía en Historia Enfermería Música ¿Por qué elegiste la Universidad del Bio Bio? Porque es una universidad acreditada, cuenta con la gratuidad y tiene buen prestigio en la zona. Mi hermana estudia acá y porque igual es muy buena, acá en Chillán es una de las mejores universidades. Porque es reconocida como la mejor en pedagogía de toda la zona y me encantó desde siempre cuando vine al Fall Camp, una muy buena publicidad y me enamoró. Me gusta el ambiente, la disposición de los profesores por ayudar, me sentí muy bien el año que estuve aquí. Más que nada porque es como el prestigio que tiene, aparte que es la única universidad pública de la región. Me habían dicho que en pedagogía sobre todo estaba como bien rankeada, entonces fue mi primera opción y me metí al tiro. Primero porque mis dos hermanos y mi mamá estudian acá, entonces era como la universidad familiar y encuentro que es súper cercana con la comunidad y además es la única estatal de la región y está acreditada y encuentro que es muy cercana. Porque fue la primera universidad que vi en internet, porque yo soy de Puente Arena y desde que la vi, no sé, simplemente me encantó. ¿De qué le parece que su hija haya entrado a estudiar a la universidad al Bío Bío? Genial, genial. Yo estoy muy contenta porque es una universidad con una calidad de docente, de muy buen prestigio. Tengo a mis sobrines que estudian acá, son egresadas de acá también algunos, entonces eso nos da confianza. El prestigio que tiene la universidad es muy bueno, además que tiene convenios con algunas carreras con la región de la Araucanía, por lo que tenemos conocimiento, así que eso nos atrae. Aparte que tenemos varios conocidos que estudian acá. Un sueño y emocionante, ¿verdad? ¿Te puedo decir más? Yo soy UVB Nosotros somos UVB Yo soy UVB Nosotros somos UVB Yo soy UBB. Nosotros somos UBB.